Música Bendecido día para todos que la paz del Señor reina en sus hogares, gracias por compartir en este día el devocional que se titula un buen ayudante Versículo para memorizar se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 18 Mientras tanto el joven Samuel vestido con un efot de lino continuaba al servicio del Señor Fíjate que descubrimiento Dios usa tanto a adultos como niños para diversos trabajos Samuel era un niño muy joven Aún así, él ayudaba en los servicios de la iglesia Samuel no hacía trabajo menor Él trabajaba para Dios y su tarea estaba tan bien hecha que Dios siempre estaba satisfecho con él Si tú también quieres servir a Dios, puedes comenzar en tu propia casa Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a tus padres Como por ejemplo, limpiar algo que esté sucio Extender tu cama Ayudar a tu mamá a lavar la vajilla O ayudar a tu papá a lavar el auto No te consideres demasiado pequeño como para ayudar Tus padres van a estar felices con tu ayuda Y Dios también lo estará Te invito a que hablemos con Dios Bondadoso Dios del cielo, por favor, dame ánimo y disposición para ayudar a quien lo precise Amén Qué hermosa lección mis niños y niñas Recuerden ser serviciales así como fue el niño Samuel Ser ayudantes en casa, en la escuela, en nuestro vecindario Para que así podamos dar un buen testimonio Que somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores Que tengan un lindo día y que el Señor los bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video